saludos nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otra noticia relacionada también con transformers y bueno ahora les voy a mostrar en esta ocasión más imágenes de el voyager class boncrusher de la primera película de transformers estudio series bueno ahora vamos a ver las imágenes bueno aquí está aquí podemos verlo en su modo robot aquí está en modo vehículo de hecho lamentablemente no tiene ese 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 logo con con el bulldog con con el bulldog con 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 dientes transformados en cuchillas no lo tiene lamentablemente debió haberlo tenido bueno aquí está nuevamente en modo robot aquí nuevamente en modo vehículo aquí nuevamente en modo robot bueno aquí podemos ver nuevamente su cara en modo robot una de sus piernas aquí nuevamente en su modo robot aquí aquí nuevamente en su modo robot pero visto desde atrás aquí nuevamente he visto desde atrás bueno aquí nuevamente en su modo robot desde el costado izquierdo bueno esas son todas las imágenes que quería mostrarles bueno aquí nuevamente en su modo robot nuevamente aquí en su modo robot desde el costado izquierdo nuevamente aquí en su modo vehículo desde el costado derecho aquí nuevamente en su modo alterno pero visto desde atrás desde el costado izquierdo bueno aquí está nuevamente en su modo o en su modo vehículo Bueno, aquí nuevamente en su modo vehículo Haciendo función de su De su pala Y bueno, aquí nuevamente en modo vehículo Bueno, ahí podemos ver Información de este personaje Y bueno No voy a mostrar más imágenes Bueno, esas fueron todas las imágenes Y con esto me despido Nos vemos, adiós, que me fuera, chao